Saludos de la mamá ¿Quién es ella? No, no sabe No sabe quién es No sabe quién es No sabe quién es No es la señora, la piñata No es la niña Elba No es la niña Elba No es la niña Elba ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a correr o vamos a bailar? A bailar, a bailar ¿Qué ha hecho en el tablero? Allí entré a una casa y me quedaron así Y después salió así Cuando vine a ver No, pero en el tablero Son los cambios también ¿Vamos a bailar el movimiento? ¿Verdad que sí? Porque yo quiero estar en serio a usted No, pero ya no me llaman ¿Qué ha hecho en el tablero? ¿Qué ha hecho en el tablero? ¿Qué ha hecho en el tablero? Es que yo me puse una peluca Es que es una peluca Es que entonces yo le dije La sangrita no me conoce, que es raro Es que no me vas a armar 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 Es que no me vas a armar